Creo que lo vi bajar al baño No, no, ninguno me llama la atención Vamos Goku, tú puedes, ya casi es septiembre Este me lo habían recomendado Oye papá, ¿qué? ¿Ya será uno de septiembre? No puede ser, solo queda un minuto ¿Señor Vegeta? Escucha, este mes no será nada sencillo Pero hay más tipos de manualidades en el mundo Por ejemplo, origami O abejitas con engrudo No permitas que un deseo carnal drene tu energía ¿Está claro? Tienes razón, yo no me rendiré Porque mis ganas de vencer ese tiembro sin Fab Son muy grandes Bendicho insecto ¡No! ¡Maldición!